El estudio PENSA se engloba dentro de una iniciativa internacional denominada World Wide Fingers que se basa en un estudio previo que demuestra que las terapias no farmacológicas multimodales son capaces de retrasar el deterioro cognitivo. En Barcelona Beta Brain Crusher Center junto con el IMIM lo que pretendemos es demostrar que el uso de estas terapias multimodales son capaces de retrasar el deterioro cognitivo en personas entre 60 y 80 años que están percibiendo que su cognición está empeorando. Si queréis participar simplemente os conectáis a la siguiente página web pensaalzheimer.org con dos As, pensaalzheimer.org y a partir de ahí nosotros nos encargamos del resto. Gracias.